Bueno, seguimos con la serie La Navidad en una Palabra, amén La Navidad en una Palabra, el Pastor Steve y yo nos juntábamos para estas cuatro semanas Definir la Navidad en cuatro palabras, una palabra cada semana La semana pasada hablábamos de la luz, amén Dios quiere, Dios es nuestra luz, Él quiere traer orden a nuestras vidas La oscuridad implica un caos, la luz viene a enseñarnos orden Si hay algo que todos necesitamos aquí es orden en nuestras vidas, en nuestros hogares En nuestras familias, en nuestras finanzas En nuestras comidas, en todo necesitamos orden Porque si no hay orden viene a crear un caos Entonces la primera palabra que utilizábamos la semana pasada era luz Ahora cuando vemos esta luz resplandecer Nos damos cuenta que ahora podemos abrazar la segunda palabra Que es salvación Usted ya en sus apuntes tiene Isaías al capítulo 9 el verso 6 al 7 Isaías 9 del 6 al 7 dice Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro Se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos hará esto Entonces que vamos al hablar de la Navidad Tantas palabras que se escuchan y hoy queremos hablar sobre la salvación Creo que cuando al entender lo que la Navidad es Creo que podemos ver tres diferentes escenarios El primero la natividad O lo que llamamos nosotros el pesebre Creo que en las tarjetas de Navidad En las diferentes presentaciones Usted va a ver a José, a la Virgen María Va a ver a Jesucristo en el pesebre Va a ver a los pastores También presentan los hombres, los magos, los reyes magos Presentan los animales que están alrededor Y es una presentación que para muchos de nosotros se ha grabado en la mente Cuando hablamos de la Navidad Por supuesto en nuestra cultura como que ha venido a traer un choque A esta fotografía porque se le ha añadido Santa Claus Si o no Se le ha añadido y ya, ya hoy en día Sería bueno que nomás sería Santa Claus Pero ahora se le ha puesto un montón de cosas a la Navidad Que no, que no nos llevan A la natividad o al pesebre o al nacimiento de Jesucristo Pero al nosotros ver esto de la salvación No nomás es la natividad No solamente el pesebre lo que uno está viendo Pero esto te lleva en una jornada ¿Cuántos saben que todos vamos en una jornada? Y escúcheme, yo no sé de usted Pero a mí no me gustan las jornadas Yo no quiero Yo no quiero que las cosas se tarden Yo quiero todo No sé, no sé de usted Yo lo quiero rápido ¿Cuántos son así como yo? Ayer, ayer No hay que Y como le dije ayer Mi esposa y yo Nos pusimos a hacer Nunca habíamos hecho tamales Siempre los hemos comido Pero nunca los hemos hecho Bueno mi esposa les ayudó Cuando recién llegamos aquí Las hermanas hacían tamales Cada fin parece Se sentía como cada fin de semana Pero no era cada fin de semana Pero si los hacían Y mi esposa Pues ella llegamos aquí Ella estaba embarazada Teniendo babies Y qué sé qué tanto más Entonces no iba todas las veces Pero él les ayudó allí Entonces Yo no sabía Que se tardaba tanto Y ya para cuando le estábamos Poniendo la masa a las hojas Yo ya quería terminar con todo Yo quería echarle toda la masa Y toda la carne Vámonos un tamalote así de Uno grande Para que ya De los que hace La hermana Morales Allá de Guatemala Si de Guatemala La verdad No sé si se ha hecho Ellas son unos tamales Pero son grandes esos Esos te llevas tres días Para acabarte uno Y yo ya quería Eso de ponerle la masa Que se llevaba a tiempo Ay tanto Y como que me estaba dando así Yo ya quería terminar ¿Por qué? Porque Porque No nos gusta la jornada Cuando llegué Del frío Allá de la United Y que mi esposa Y mi hijo Están listos Eso si me gustó Porque nomás Lo sacamos Y mire Nomás le agarramos La hoja Y nomás se desenrolló El tamalí Cállese la boca Me están dando ganas De echar mi otro ahorita La jornada El proceso Y lo que no entendemos Porque todos Los que estamos aquí Hemos pasado por una jornada Y la mayoría De nosotros Hablamos de lo bueno Que ha pasado En nuestras vidas Pero la gente No entiende Cómo llegamos A donde estamos Porque no han visto Lo difícil Que ha sido la jornada Entonces cuando hablamos Hoy Traemos las buenas nuevas De gran gozo Para todo el mundo Que en la ciudad De David Nacerá un salvador Y su nombre será Emanuel Dios con nosotros Es lo bonito Pero eso es nomás Una parte De lo que estamos viendo Porque esta jornada De Jesucristo Nos lleva a donde También nos lleva a la cruz Si hay otro escenario Que tenemos que ver Es la cruz Donde ahora Cristo está colgado En un madero Donde ahora Cristo está Dando su vida En rescate Donde ahora Cristo está haciendo Un intercambio Y donde En lo que se le llama El viernes santo Cuando termina Yo no sé Si a usted le ha tocado Ir a una A un servicio De viernes santo A mí me tocó ir En una iglesia Episcopal Y cuando entra usted A la iglesia Es que es donde Se celebra El viernes santo Está todo cubierto De negro Porque presenta Lo difícil De la vida Creo que Lo más difícil Para todos nosotros Es Va a ser Emprentar la muerte O enfrentar la muerte De un ser querido Y podemos Nos pueden dar Todas las escrituras Pero si no hemos Desarrollado Un pensar Una mentalidad Diferente Batallamos con ello Un escritor Se llama Dallas Willard Él ya falleció Él dice Él dice Nosotros Debemos intentar Nuestra vida Tan Nuestra vida Debe de ser Tan real Con Dios En esta tierra Que cuando nos Muramos Y abramos Nuestros ojos Con Dios Se lleven Minutos Para cuando Nos demos cuenta Que hemos partido De esta tierra ¿Está entendiendo? Dallas Willard Este señor Era un Filósofo Él Él enseñaba En una escuela En una universidad Secular La University Of Southern California Una de las Universidades Más seculares Y más De donde De más Este Libertinaje Al pecado Es donde Él estaba enseñando Y él Al enseñar Él decía Nosotros Tenemos que Llegar al punto Donde Nuestra relación Con Dios Es tan grande Que si nos Llegamos a morir No nos vamos A dar cuenta Que morimos Porque Dios Es tan real Para nosotros Yo pensé Sobre eso Y el otro día Cuando estuvo Aquí el pastor Cuando tuvimos Lo de la conferencia El hermano Vino para mí Vino para los De español El pastor Paul Seifert Vino al de inglés Él estaba En un testimonio Del hermano Dallas Willard Yo nunca había Escuchado ese Testimonio Pero su hija De él Ellos Ellos estaban En California En el sur De California Y su hija De él Se fue del hogar Y estaba viviendo En las calles De Los Ángeles Por más De dos años Y a él Le preguntaron ¿Cómo Le hiciste ¿Cómo Le hiciste Para vivir Tú Por esos Dos Tres años Con ese Pensamiento Dice Yo no estaba Dependiendo En mi hija Yo estaba Dependiendo En Dios Dijo Yo no perdí Mi gozo Yo no perdí Mi paz Yo no perdí Nada Con mi hija Porque yo sabía Lo que Dios Me había prometido Oh No sé si No sé si se está Captando esto Porque a nosotros Se nos aprieta El zapato Y ya queremos Dejar a Cristo Y creo Creo yo Que ha sido Porque a Cristo Lo hemos buscado Por conveniencia No para servirle Ahora escúcheme Escúcheme Dios nos quiere Bendecir a todos Pero cuando La única razón Que sirvemos A Dios Es para que Dios nos bendiga Vamos a batallar Cuando no estamos Siendo bendecidos Cuando las cosas Van contrarias Cuando las cosas No van bien Cuando lo que está Pasando no parece Ser algo justo Vamos a batallar Con ello ¿Por qué? Porque esto No es lo que me Debe de estar pasando A mí Porque yo estoy Pensando Yo estoy pensando Que esta Jornada Es para Bendecirme A mí En vez de Para servir A Cristo ¿Me entiendes? Cuando todos Los que estamos Aquí enfrentamos Nuestros problemas Nuestras dificultades Nuestras crisis En la vida Lo que Lo que Lo que Lo que viene Lo que viene A surgir En la realidad De la relación Que estamos teniendo Con Dios Yo le voy a decir A usted Y esto No nos gusta Porque me habla Una realidad En mi vida Que muchos De nosotros Hemos gastado Mucho tiempo En lo que Nosotros queremos En vez de Buscar a Dios Esto está bueno Lo que le estoy Dando ahorita No es No es el El dessert El postre Yo le estoy Dando ahorita Un bistec Así de sus gruesos Y usted lo tiene Que cortar Y se tiene Que echárselo Pero no puede Tragárselo Porque si después Le va a pagar Un cólico Muy fuerte Si me está Entendiendo Tenemos que Escuchar Porque a veces Nuestro proceso Al venir A escuchar La palabra Es tan rápido Dame algo Que me ayude Algo que me ayude Pero Dios Nos quiere Dar algo Que nos Que nos Ve a instruir Para que Para poder Para poder Cuando Cuando viene Lo difícil Lo que a usted Y a mí No nos gusta Poder seguir Alabando a Dios Esto es tremendo Yo recuerdo Yo recuerdo Unos años atrás No sé cuántos Se acuerdan Allá Harvest Cuando estaba Harvest Por la calle Quincy Estaban teniendo Unos servicios Especiales Y vino Y vino Un hermano Morenito A ministrar Allí Y Él dice Y al subir Dice Hace rato Dice Ayer O esta mañana O anoche Me dieron Las noticias Que No sé Si era Su papá O su mamá Acaba de fallecer Y todos Nosotros Como Wow Tu mamá Tu papá Acaba de fallecer Y tú estás aquí Dice Ella está Allá Sur Carolina Norte Carolina No sé dónde Él estaba aquí Pero yo no me voy Ya mi mamá La quiero mucho Pero yo sé Donde ella está Y Dios me llamó Que viniera Dios Cuando yo hice La cita De estar aquí Yo le pregunté A Dios Si él quería Que yo viniera Aprendí Y Dios me dijo Que yo viniera Aprendí Entonces yo no Voy a cancelar Por lo que está Pasando allá Ok Escúcheme Yo no estoy diciendo Que no podemos Tener emoción Pero que tantos De nosotros No hemos cancelado Cosas Por las cosas Que nos están Pasando a nosotros Ok ¿Cuántas de las veces Steve Martínez Yo no estoy hablando De usted Nadie se me ofenda ¿Cuántas de las veces Steve Martínez Ha tratado mal A alguien Porque alguien Me trató mal A mí Y al gato La lleva Por culpa De alguien más Y sería bueno Que nomás Sería el gato Ya Nos vamos De los animales A la gente Porque La gente La lleva Por culpa Que a nosotros Nos levantamos De malas Que no me está Yendo bien Y que Batallamos Y la jornada Ay déjeme regresarme A los apuntes Y la jornada Nos enseña Lo que está pasando Entonces Dese cuenta Cuando Cristo Está En la En la En la Prueba más Grande de su vida Para mí Esa fue la prueba Más grande Al estar Colgado en la cruz Al estar Colgado en un madero Al estar allí Él no comenzó Echarle a la gente Que Hola de mal Agradecidos Que nadie Porque cuando Nos enojamos Nosotros Todos son Mal agradecidos Nosotros Somos Los únicos Buenos Nosotros Somos Los únicos Que le echamos Si Todos los De más Nadie Nadie Aprecia Nada Nadie Pero cuando Cuando a Cristo Le está yendo Más difícil Es cuando Cristo Dice Padre Perdónalo Señor Porque en verdad Ellos no saben Lo que están Haciendo Wow Que salió De Cristo Lo que salió De Cristo Es lo que En verdad Estaba Dentro De Él Yo no sé Dice Pero a veces A mí me Dele así Como el Coas Coas El miedito Porque no Quiero en verdad Saber Lo que sale De mí Porque me Va a enseñar Lo que en verdad Está dentro De mí Y yo en verdad No quiero ver Eso Porque a veces Lo que en verdad Está dentro De mí No es lo que Dios quiere Que esté Dentro De mí Entonces Al ver La jornada De la Navidad Y ver La palabra De la salvación Yo miro Don Cristo Que nace Pero que tiene Que ir a la cruz Y tiene que morir Y después Que vemos La resurrección Vemos el escenario De la tumba vacía Así que Mido la natividad Miro la cruz Y miro la tumba Vacía ¿Por qué? Porque ahora La tumba vacía Representa El poder De Dios Para vencer Nuestro último Enemigo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Pablo Y en Romanos ¿Dónde está? ¿Dónde está Oh muerte Tu aguijón? ¿Dónde está Oh sepulco Tu victoria? Oh no, 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 no Dese cuenta Lo último Que usted y yo Le peleamos Es a la muerte La mayoría De lo que estamos Es que no nos queremos Morir A lo menos Que usted trae Un montón de problemas Diga mejor me muero Pero la mayoría De nosotros no No señor Si estamos En nuestro sentido Cabal No señor Nosotros Nuestro deseo Es de seguir Viviendo ¿Y por qué Podemos seguir Viviendo? Porque la tumba Está vacía He gastado Mucho tiempo En la introducción Entonces Trataré De Traerlo Porque yo Quiero que Nosotros Salgamos de aquí Con un corazón Lleno de agradecimiento Por la salvación Que Dios Nos trae A nosotros El nacimiento De Jesucristo Punto número uno Porque un niño Nos ha nacido Hijo Nos ha dado Recibimos un regalo Dice 2 Corintios 9 15 Gracias a Dios Por su don Inefable Por su regalo Inefable ¿Qué está diciendo Aquí Pablo Está diciendo Gracias a Dios Por este regalo Este don Que no se puede Explicar Dice cuenta Entre más Conocemos a Dios Lo que Dios Nos ha dado A veces Es más difícil De explicarlo Porque andas contento Porque andas alegre Porque Porque Te está pasando Porque Porque tenemos Un regalo Algo dentro Dentro de nosotros Que es difícil Que es difícil Para explicar Y seguir adelante Cuántos de nosotros ¿Cuántos de nosotros No hemos recibido Un regalo Que no esperábamos Tantos 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 Regalos Muchos regalos Yo pudiera Darle Este Darle Ilustraciones De cosas Que Dios nos ha dado Que uno ni esperaba Amén Que uno se queda Con la boca abierta Uno se queda Llorando Con mocos Por donde quiera Porque Porque uno recibe Un regalo Que uno no esperaba Recibir Creo que uno de los Más grandes Es cuando nosotros Salimos de deuda En el 2003 La iglesia está pasando Por una crisis Algo difícil Y vino un hermano A predicar Y esa noche Esa noche Ese domingo El último domingo De enero Del 2003 Dígame si no Si no se te quedan Las cosas A la mente El último En el 2002 Yo fui a un seminario Como salí de deuda Y estábamos bien Entracalados Porque a ese tiempo Y Dios nos ha ayudado Para mejorar Pero ese tiempo No Yo no creo Que era porque Estaba uno malgastando Pero porque a veces Tu Tu ámbito Donde tú estás Te mueve Para tratar De hacer cosas Que a veces Si alguien No te está ayudando Tú las comienzas A hacer Y no deberías Estar haciéndolas Ok De qué estoy hablando Vamos a hablar De meternos en deuda ¿Cuántos de nosotros No nos hemos endeudado Porque pensamos Que es la cosa mejor Y a veces Después nos damos cuenta Que fue la cosa peor Que hemos hecho De meternos en deuda Yo estaba joven Pues ya para el 2003 Ya tenía unos cuantos más años Tenía 30 ¿Sí? ¿Sí? Porque hace 25 años Ya tengo 55 Tenía 30 años Y el problema No fueron los 30 Es lo que nos llevó A llegar a los 30 Porque uno llega aquí A Plainview Jovencillo De 4 años 25 años Y uno tiene que Uno tiene que presentar Un frente a la iglesia Uno tiene que presentar Un frente a la organización Nosotros íbamos A las conferencias De los pastores Y todos los pastores Llegaban a sus carritos Bien limpiecitos Bien bonitos Y bien trajeados Y bien Pues teníamos Tres de familia En una iglesia pequeña Y los hermanos Hacían lo que podían Pero nosotros Necesitábamos más Yo recuerdo una vez Que un hermano Se notó conmigo Porque me desconectaron El teléfono Oye ¿Qué tiene usted? Usted es pastor ¿Usted no le debe De estar desconectado El teléfono? Y ya Ver a uno A veces no piensa Y pienso Y yo le hubiera dicho Pues brothers Pues si es tan Así Ayúdeme Para pagarlo Pero uno Gracias a Dios Que uno No dice Lo que uno No se le prendió El foco Porque si no Me hubieran metido A la cárcel O algo Pero ¿Qué hace uno? Se mete lo fácil Y se mete En veces de confiar En Dios Comenzamos Yo Ese tiempo Estaba más En el plástico Todos conocen El plástico No estoy hablando De la cirugía De plástico Estoy hablando De las tarjetas De plástico Y cuando Tienes buen crédito Todo mundo Da tarjeta Todo mundo Y uno Como es cristiano Y es espiritual Uno dice Bueno Si es la voluntad De Dios Meta la application Y si es Dios Que me den La tarjeta No, no ¿Cuánto me entienden? Voy a comprar Un carro Y si es Dios Dios Que me den crédito Pero ¿Por qué No dice Señor Que me den crédito Y que nomás Sea un por ciento De interés Y que no tengan Que pagar el carro Hasta que Cristo Venga ¿Ven? Porque que me lo Dejen en cuatro años No en siete O ocho años Porque ahora Le financian un carro Por siete o ocho años Y ya el carro Ya no se mueve Y ese todavía Lo tiene que estar pagando Me estoy metiendo En cosas que Entonces Entonces mire Uno comienza A confiar Y mi esposa Esteban No hagas eso Esteban No 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 Y yo le doy Gracias a Dios Por mi esposa Porque mi esposa Ha sido tan buena Ella nunca se quejó Porque nunca tenía nada Ella nunca me dijo Que no me has comprado Un vestido Que no me has comprado Unos zapatos Que no me has comprado Esto Es más Cuando íbamos a ir A las reuniones De pastores Yo la tenía que decir Vamos No, 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 no No No, cómo va a ser Con lo mismo Que llevaste Hace el año pasado Ella nunca andaba Cómprame esto Y cómprame Nunca, nunca Con mi esposa Y ahora Tenemos más años Ahora si quiere ir A Dillard's Y le digo No, cálmate mujer Vamos a Walmart Pero mi esposa Se lo merece Entonces ella siempre Me decía No te metas en deuda No hagas esto Esteban Por favor Y todo está bonito Cuando le hacen Ching, ching Pero no está bonito Cuando te llega el bill El cobro ¿Cuánto me está entendiendo? Ya me estoy saliendo Mire porque uno Entonces Yo fui a una conferencia En julio Alguien necesita Escuchar esto Por eso Dios Me está llevando En el 2002 Fue una conferencia Cómo salí de deuda Y comenzamos a trabajar Para salir de deuda Pues yo Porque mi esposa Siempre quería salir de deuda Y yo comencé a declarar Hermanos Dios quiere que salgamos de deuda Todos los domingos Cómo se dice Dios quiere que salgamos de deuda Y el diablo Mire Cuando usted comienza A declarar la palabra de Dios El diablo te comienza A hablar en una oreja Dice Así bien creído Tú bien metido Tú en la deuda Y está diciendo Que Dios quiere que salgamos de deuda A ver Si los hermanos Se dieran cuenta Que tanto debes Cómo le iré Cómo Que estuvieran riéndose de ti Porque el diablo Siempre es el acusador De los hermanos Siempre El diablo nunca te va a hablar Con la verdad Que Ay qué bueno Que le está echando ganas No tú no sirves para nada Mira que has fallado Aquí, aquí, aquí El diablo siempre te tira Con lo peor Cuando usted ande así Todo deprimido Que yo no sirvo No, no, no Dios no está enseñando eso No es el Espíritu Santo No es tu esposo No es tu esposa Es el enemigo Que te está sacando Para asumirte Entonces yo recuerdo Aquí Y esa noche Y esa noche Y comenzaron a pasar Y comenzaron a pasar Los hermanos Y usted le va a dar Una ofrenda hoy Yo estaba así Bien apenado Bien aquí Pero mire Pasó una persona Y cuando pasa Dice pastor Perdóname Cuando yo escuché eso Yo me di cuenta Señor Tú estás haciendo Algo aquí Y yo me lo estoy viendo Pasó una persona Y me dijo Pastor Dice ¿Qué tanto está usted En deuda? Y dije Como unos 16 mil dólares Es lo que debía En ese momento Y eso es porque No había pago de casa Ni nada Nomás era deuda Y me dijo la persona Pues pastor Nosotros le queremos ayudar Para que salga deuda Pues yo dije Gloria a Dios Porque alguien te dice Te quiero ayudar Y te van a ayudar orando Alguien te dice Te voy a ayudar Y te van a dar 10 dólares Gloria a Dios Yo no estoy Pero yo no me lo estoy diciendo Que uno nunca sabe Lo que quiere decir Te voy a ayudar Yo todavía recuerdo Hermanos Como si fuera este día Mi esposa y yo Estamos aquí Los muchachos Tocando los instrumentos De hija Sentada ahí Y como dos minutos después Pasa esta persona Y me da un cheque De 16 mil dólares Yo nomás comencé A cheque Como un cheque ¿Por qué? Porque en ese momento Yo recibí Un don Inefable Esa noche Me dieron 18 mil dólares Saqué los diezmos Esa noche Yo saqué la cantidad De lo que debíamos Y debíamos 18 mil dólares Pagué todo lo que se pudo Pague Menos de los diezmos Y salimos De deuda Un don Inefable Yo no me Yo no me lo merecía Porque fíjate Tente cuenta Que el enemigo Nos ataca Nos dice Dios no puede Hacer algo En tu vida Porque tú No te lo mereces Si nos descuidamos Le creemos Al enemigo No Yo no me merezco Esto Yo no merezo Que Dios Sobre aquí Yo quiero Yo quiero animarte Hoy mi hermano Que tú recibas Lo que Dios Quiere hacer En tu vida Tú recibe Lo que Dios No, 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 no Este es un don De Dios Mire Porque necesito Yo la salvación Y no sé Si escribieron Galat Usted no tiene Esta escritura En sus apuntes Pero yo quiero Que usted mire Esta escritura En Galatas El capítulo 3 Galatas 3 Dice Puede verlo Acá en la pantalla Si lo pusieron Si no escríbalo Galatas 3 Del 10 al 15 Galatas 3 Galatas 3 Del 10 al 15 10 al 15 Dice Todos los que dependen De las obras De la ley Están bajo maldición Pues el escrito Está Maldito sea El que no permanece En todas las cosas Escritas en el libro De la ley Para cumplirlas El verso 11 Y el que por la ley Y que por la ley Nadie se justifica Ante Dios Es evidente Porque justo Por la fe Vivirá Verso 12 Pero la ley No procede De la fe Sino que El que haga Estas cosas Vivirá por ellas Ahora mire Que hace la ley Que hizo la ley Cuando hablamos De la ley Estamos hablando De los mandamientos Del antiguo testamento Cuando Dios Da Todos los reglamentos Del antiguo testamento Dios sabía Que no había Ninguna persona Que los podía cumplir Nadie Si usted se va A Levíticos Número Y deuteronomio Y usted Comienza a leer Todo lo que Dios Le pidía a la gente Se da cuenta Que ninguno De nosotros Podemos cumplir Lo que está escrito Y es más Porque entonces Decía Si quiebras uno Quebraste todo Entonces Que hizo la ley La ley Nos empujó Hacia Cristo Porque entonces Yo ya no puedo Vivir bien Haciendo todas Estas cosas Porque yo no soy Capaz de hacer Todo lo bueno Entonces yo tengo Que ir a Cristo Entonces porque dice Cristo Nos redimió De la maldición De la ley La maldición De la ley Dice todos Estamos condenados Ninguno de nosotros Tenemos valor Dice Haciéndose Maldición Por nosotros Pues está escrito Maldito Todo el que es Colgado en un madero O en una cruz Para que en Cristo Jesús La bendición De Abraham Alcanzara A los gentiles A fin de que Por la fe Recibiéramos La promesa Del Espíritu Hermanos Hablo En términos Humanos Que hace Dios Nos da un pacto Entonces escuche Nace Cristo Cristo tiene que ir A la cruz Porque ninguno De nosotros Podamos vivir Una vida perfecta En nuestra fuerza Si usted cree Que es perfecto Déjeme hablar Con la persona Que usted vive Y me van a dejar Saber que usted No es perfecto Entonces Tenemos que entender Que la cruz Cristo va a la cruz Para que Para que usted Y yo Podamos Ir hacia Cristo Porque Él quiere Hacer algo En nosotros Entonces En esta tarde Yo quiero que usted Entienda que No importa lo que Se está enfrentando Hoy Dios ya pagó El precio Por eso Cualquier ataque Mental Cualquier ataque Emocional Cualquier ataque Físico Cristo ya pagó Por ello Entonces yo Tengo que venir Hacia Dios En Cristo Jesús Sabiendo Que yo Yo voy a fallar Yo no Yo no voy a Errar al blanco Yo no voy a Poder proseguir Pero ahora En Cristo Que dice Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Entonces ahora Lo que yo vivo Hermano Cuando yo soy Una persona Buena No soy una Persona buena Porque yo Me aviento Yo soy una Persona buena Porque Cristo Vive en mí Ayer dijo Hay un señor Todo Dijo Pastor No lo había visto Que hace que Tanto tiempo Un señor Dice Usted está Tocando la Campanita Le dije Pues sí Dije ¿Por qué Está haciendo eso? Porque quiero Bendecir a la gente Que vive en Plinview Dice Wow Se quedan mirados No sé cómo Me miraba antes Pero Dice ¿Usted se ha humillado? No sé si me miraba Orgulloso ¿Qué? Pero me dijo ¿Usted se ha humillado Para tocar la Campanita? Le dije Pues yo no sé Si es humillarse O no Pero es que Uno quiere ser De bendición Y voy a hacerlo Dos más veces En el frío Y no es para Levantarse uno La corona Que uno se avienta No señores Si uno hace algo Bueno Es porque ya no vivo Yo Más vive Cristo En mí Y cuando hago Las cosas malas ¿Sabe por qué Las hago? Porque no estoy Bajo La dirección Que Dios Quiere que yo Lleve en mi vida Y es cuando Yo me tengo Que venir A esconder En Cristo La resurrección Número uno Fue Nacimiento de Cristo Número dos La muerte de Cristo Número tres La resurrección De Cristo Dice Romanos 8 34 ¿Quién es el Que condenará? ¿Cuántos saben Que muchas de las veces Estamos bajo Condenación? Cállese La gente te condena La gente te dice No, mira Estás yendo a la church Y mira lo que Estás haciendo ¿De qué te sirve? Te lo tiran Dicen Dice aquí ¿Quién es el Que condenará? Dice Cristo Es el Que murió Más aún El que también Resucitó El que además Está A la diestra De Dios El que también Intercede Por nosotros Sabe que todo Lo que está Lo que está Ahorita en la presencia De Dios Padre En el cielo Son espíritus Pero lo único Que no es espíritu Es Cristo Porque Cristo Resucitó En un cuerpo Humano Como el de usted Y el mío Entonces cuando Lo tocaron Tocaron Sangre y carne Pero ya era Una Un cuerpo Renovado Y era un cuerpo Transformado Un cuerpo Como el que Dios Nos va a dar A todos nosotros Cuando entremos En la segunda Resurrección Entonces Dese cuenta Que estos momentos Al Cristo Estar Donde está Cristo A la diestra De Dios Padre Él está En un cuerpo Humano Como el No No igual Como el de nosotros Pero como el de nosotros Porque el de él Es un cuerpo Renovado Pero que está Haciendo Él está Intercediendo Por nosotros Porque él Sabe Lo que nosotros Estamos enfrentando Porque él vino A esa tierra Como un humano Para sentir Los padecimientos Que nosotros Padecemos Y no solamente Para sentirnos Pero para darnos La victoria A nosotros Gloria a Dios ¿Qué quiere decir esto? Que si usted Irritando un poco Ahí como dicen En mi barrio No se ofendan Aguitadón Usted se levante Si usted Anda ahí Un poco Caído Usted se levante ¿Por qué? Le voy a decir ¿Por qué? Porque Cristo Está intercediendo Para que todos Los que estamos aquí Nos movamos En victoria Todos Escúcheme No está diciendo Que todo Que todo Las cosas Van a estar Excelentes Perfectas No Está diciendo Que nosotros Nos vamos a mover En victoria Que usted Yo va Gloria a Dios Yo sé Quien me ha salvado Yo sé Quien me ha redimido Yo sé Quien yo tengo La victoria Está pasando Por un tiempo Difícil Gloria a Dios Yo voy a moverme En victoria En esta situación Yo me muevo En victoria ¿Por qué? Porque Cristo Derrotó la muerte Venció la tumba Y está intercediendo Por nosotros Él está intercediendo Por nosotros No necesitamos A nadie más Entonces en esta tarde Yo te quiero animar Que al ver la Navidad Tú mires la salvación Como una jornada Tú mires tu vida Como una jornada No nomás Es una cosa Que se ha llevado a cabo Pero es un proceso Por el cual Dios nos lleva Y si hay algo Que ha pasado En tu vida Que no te gusta Date cuenta Que eso es nomás Para enseñarte Que es lo que está Dentro de nosotros Es todo Y Dios no te condena Lo que Dios dice Yo quiero que tú Te muevas en victoria No sé Cuánto tuve El último pleito No sé cuánto Le dijo a alguien Algo que no debía Pero Dios Dios Permitió que eso Se llevara a cabo Para que Para que te dieras Cuenta de lo que está Dentro No para condenarte Pero para dejarte Saber que le está Intercediendo por ti Para que tú Te muevas en victoria Y sabe Que quiere ver Nuestra sociedad Quiere ver a personas Que no importa Lo que estén pasando En sus vidas Sigan adelante La gente Ya está cansada De ver personas Que van a la iglesia Y nomás van por temporadas Por un rato Por un tiempacito No señor Nosotros no somos Los que retoceremos Nosotros somos Los que Seguimos adelante Pónganse de pie Conmigo Pónganse de pie conmigo